Ante la crisis del modelo territorial, ¿cree el presidente que es el momento de iniciar la reforma constitucional que evite estas tensiones territoriales? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sancho Rejero, le agradezco, porque era la primera cuestión que le iba a plantear, porque me hablaba del pacto constitucional o del pacto del modelo territorial del año 83 y no, como de todos es sabido, del año 78. Que es la fecha de la Constitución española. Mire, usted afirma en su pregunta que parece recomendable escuchar las numerosas voces que plantean la crisis del modelo territorial pactado en 1983. Prescindamos de esta fecha, espero que sea un lapsus y no la intención última de su pregunta. Pues mire, depende de quién vengan esas voces, depende de quién las profieran. En la actualidad política española hay demasiadas voces que están poniendo en tensión el modelo territorial. Y yo le digo que muchas de ellas es aconsejable no hacerlas demasiado caso, no seguirlas y aplicar fundamentalmente la ley y el derecho, la ley democrática, siempre por encima de esas pretensiones. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Bien, señor presidente, permita empezar leyendo lo que su vicepresidente, el señor de Santiago Juárez, afirmaba no hace mucho, donde él reconocía la necesidad y la oportunidad de esta reforma para evitar las tensiones constantes y una fuerte dinámica recentralizadora. He de decir que por esta vez, y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo en el fondo de lo que dice el señor vicepresidente. También lo estamos con todos aquellos que ven la necesidad de un nuevo modelo territorial, sin importarnos más o menos si ese se llame federal o de cualquier otro tipo. Y es que más allá de las denominaciones formales que se defiendan, parece evidente que nuestro modelo territorial impuesto, en el que no se respetó la voluntad de algunos territorios históricos como el de la región leonesa, vive tensionado y ha desarrollado en lo que a nosotros respecta una comunidad sin ninguna identidad y con graves desequilibrios económicos. No entendemos que algunos hablen de reformar la Constitución configurándola como si esta fuera únicamente un mero lavado de cara, donde solo cambiaría el nombre y donde el mayor avance parece ser consolidar la actual división territorial, incluyendo los nombres de las actuales comunidades autónomas, para evitar que en el futuro puedan ser modificadas. A grandes rasgos, reformar para que en el futuro nadie pueda cambiar nada. Esa es la reforma que promueven algunos. Es oportuno recordar el artículo 143 de la Constitución, donde se reconoce que el ejercicio del derecho a la autonomía, donde se reconoce el ejercicio del derecho a la autonomía, a las provincias con entidad regional histórica. Y yo le pregunto, señor presidente, si existe mayor historia que la del Reino de León. Reconocerá conmigo que la legitimidad del pueblo leonés no proviene en ningún caso del derecho de las nacionalidades y regiones a su autonomía recogido en el artículo 2 de la Constitución de 1978, sino de sus anteriores derechos históricos y culturales inherentes a los territorios que componen el Estado español. Cuestión está que la propia ciudadanía defendió con la mayor de las manifestaciones de su historia en mayo del 84, donde más de 80.000 leoneses salieron a la calle a defender su derecho a decidir. Eso que algunos partidos reconocen al pueblo catalán y niegan a otras regiones con más historia, a pesar de vender que siempre hay que escuchar al pueblo y que venían a la política a cambiar las formas. O eso que defendían aquellos que portaban pancartas que decían «somos socialistas, pero antes leonesistas». O eso incluso que defendía el actual presidente del Consejo Consultivo, el señor Almilivia, o exdiputados del Partido Popular, como el señor Morano, aquí, en esta foto, un poco más jóvenes, señor presidente. Señor Herrea, ha llegado el momento de hablar en serio, de permitir que la Constitución ayude a los ciudadanos a configurar un marco territorial en el que nadie se encuentre tensionado, en que todos los elementos pertenecientes a las diferentes autonomías se encuentren cómodos. Es el momento de trabajar en esa reforma, no para perpetuar los errores del pasado y evitar que se modifiquen, sino para hacer las cosas bien. Para finalizar, señor presidente, esto va de algo más que de un problema identitario, que también va de la amenaza por crear nuevos pantanos en la cuenca del Duero, del traslado de la sede social de la vidriera leonesa a Extremadura, de proteger la lengua y la cultura leonesa. Va de crear un sentimiento de comunidad sin estar forzado a través de fundaciones. Va de sucesos tan graves como los vividos en plenas Navidades, en el Ambulatorio de Eras de Renueva. Va de las listas de espera en el Hospital de Salamanca y en el del Bierzo. Va de la sangría poblacional. Va de la minería y de sus efectos. Va de llamarnos castellanos y que algunos lo consideren una técnica narrativa. Va de que la denominación origen del vino Tierra de León se sitúe en Valladolid. Va de dejar al Bierzo aislado en la ejecución ferroviaria. Y va, en definitiva, señor presidente, de que la región leonesa se muere sin que ustedes muevan un dedo para ayudarla. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Al final no era un lapsus. Esto es evidente. Mire, de verdad, cuando usted habla de que es recomendable escuchar determinadas voces, ¿nos quiere decir qué voces son las que hay que escuchar? La suya, la de mi vicepresidente, me puede explicar. Yo, como comprenderás, sigo muy de cerca. Y digo sigo porque es que él siempre va unos tramos por delante. Pero me quiere usted explicar qué tiene que ver lo que ha dicho el vicepresidente de la Junta que usted asume con lo que usted ha planteado. Y es legítimo que plantee, porque su formación política lo viene planteando en los últimos 30 años. Y es muy legítimo. Pero usted representa lo que representa. Yo lamento tener que significárselo. Sí, sí, sí. Eso es muy bonito. Me habla usted del año 83-84. Fíjese lo que ocurrió. Pero ¿qué voces son las que hay que escuchar? ¿Qué voces son las que hay que atender? Señor Santos, señor Santos. Los que quieren la voladura del sistema, usted se apunta a la voladura del sistema. Los que quieren la recentralización del modelo, usted se apunta a eso. O los que quieren, en su momento, una reforma sensata en cuestiones en las que la experiencia ha demostrado que el modelo es perfectible y que, además, se reúna las condiciones de que logremos un consenso como el que se logró en el año 1978 o el que se logró, aunque a usted le duela, en el año 1983. Porque, vuelvo a repetirle, si es que es legítimo su planteamiento, está cargado de oportunismo. Me parece un suicidio político. Porque, desde luego, plantear el futuro mirando al retrovisor, y eso no tiene nada que ver con el reconocimiento que es expreso desde el propio preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León a la grandeza histórica, cultural, patrimonial y todo lo demás del Reino de León. Eso es algo que queda ahí, muy estático. No por muchas manifestaciones, como en la última en la que yo le vi encaramado a una pancarta dándole la bienvenida al presidente del Gobierno. Pero, mire, sabemos lo que queremos reformar. Usted sabe lo que quiere reformar. La Constitución le ofrece los mecanismos. ¿Qué le impide en una corte de Castilla y León de 84? Lo que pasa es que le duele reiterar y reconocer que, a pesar de que esta sea la propuesta de fondo de su programa político, en las últimas elecciones autonómicas, la que le trajeron aquí legítimamente y en el que le duele ser usted procurador y, por tanto, representante legítimo de todos los ciudadanos de Castilla y de León, de todos, lo es, aunque no le guste, usted obtuvo, y son magníficos, 18.400 votos. Mientras que los demás partidos aquí presentes y representados, también en la propia Cámara, obtuvieron 191.000. Y no van por ahí. Usted, dentro de año y medio, va a tener la posibilidad. Usted está calentando motores. Es legítimo que lo haga. Pero si ahora lo que quiere sumarse es a esas voces, que lo que pretenden no es reformar, sino volar hasta este momento, desde luego yo le puedo decir que no cuente con nosotros. Mire, este no será un momento bueno, ni lo será nunca, de impulsar una reforma constitucional que trate de satisfacer, en lo más mínimo, a quienes son desleales. El problema es la lealtad. Examínese usted también de lealtad con España y su Constitución. Por un motivo simple, porque nunca estarán satisfechos, porque nunca les parecerá suficiente. ¿Qué es lo práctico y lo prioritario en lo que estamos trabajando? He hecho referencia anteriormente. Pues, mira, hay unos presupuestos generales del Estado que habrá que aprobar si queremos que vengan aquí unas entregas a cuenta con las que hemos elaborado los nuestros. Hay una reforma de la financiación autonómica pendiente, que es muy importante para algunas de las cuestiones que usted planteaba. Y hay también la convocatoria que yo defiendo de una nueva conferencia de presidentes para examinar y para impulsar algunos de los más importantes acuerdos alcanzados en la misma. Mientras tanto, señoría, usted defienda su programa de máximos, pero siga siendo lo que hizo en el pasado mes de diciembre, apoyando también que prosperen las cuentas de la comunidad con su adquiescencia o al fin y al cabo con su abstención. Muchas gracias por esa visión doble de máximos, pero también constructiva. Muchas gracias.